¡Seguimos gozando! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos gozando! ¡Arriba la gente más alegre! ¡Alegría, alegría! ¡A toda la gente hermosa que está con nosotros en esta grabación! ¡Muchas gracias! ¡Y la gente más alegre! ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? ¡Salud, salud, salud! ¡Seguimos, seguimos! ¡Dixie! ¡Cervezas arriba, cervezas arriba! ¡Oye! ¡La manita se arriba! ¡Mira cómo baila la gente! ¡Mira cómo baila mi gente! ¡Mira cómo baila mi gente! ¡Dixie! ¡Zapatito, zapito! ¿Dónde está? ¡Zapatadito! ¡Zapatadito, zapatadito! ¡Así se baila! ¡Así se goza! ¡Brigirrico! ¡Y lo bailamos! ¡Y lo cantamos! ¡Y a amar! ¡Dixie! Quiero olvidar que yo quiero que sepas ¡Ese vasito! ¡Tanto tomando yo en las cantinas! ¡Y por qué tomas! Si me emborracho es para olvidar Es para arrancarte de mi corazón ¡Oye! ¡A quién me importa si se va acabando! ¡Y hasta mi vida lo estoy destrozando! ¡Y por qué tomas! ¡Ese vasito! ¡Ese vasito! ¡Tanto tomando licor! ¡El vasito de licor! ¡Vasito de licor! ¡Dixie! ¡Vasito de licor! ¡Vasito de licor! ¡Que sabe de mi amor! ¡Eres culpable! ¡Vuelve, Dixie! ¡Vasito de licor! ¡Vasito de licor! ¡Vasito de licor! ¿Dónde están las mujeres enamoradas? ¡Manitos arriba, arriba! ¡Salud, salud! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Qué más! ¡Las mujeres enamoradas! ¡El animador que le va a tener la mano! ¡Oye, qué rico! ¡Oh! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Así, mi amor! ¡Dixie! Quiero olvidarte, yo quiero que sepas Que ando tomando yo en las cantinas ¡Dixie! Si me engorrajo es para olvidarte Es para arrancar de mi corazón ¿A qué le importa si se va volando? ¿A qué le importa, señor Tomo? Esta mi vida la estoy destrozando ¡Dixie! En cada vaso que tomo ya se va Ay, mi vida ya se va Tomando licor ¡Oye, qué rico! Vasito de licor Vasito de licor Vasito de licor ¿Qué sabe de mi amor? Eres culpable ¡Enrico! Vasito de licor 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 El destino de Shady ¡Andar! ¡Oye! ¡Alma se viva! ¡Una palma se viva! ¡La palma se viva! ¡La palma se viva! ¡Una vueltesina! ¡Una vueltesina! ¡Una vueltesina! ¡Una vueltesina! ¡Y lo miramos! ¡Y lo gozamos! ¡Dicen! Yo no sé qué habrá pasado, si me has abandonado, si me has festejado, no lo sé Solo sé que yo te amaba, todas las noches te soñaba, luego luego te lloraba y me quedé ¡Y la palma se viva! ¡Dicen! Y lloro por ti, por ti y muero sin ti ¡Dicen! Espero por ti, por ti y sufro sin ti mi amor ¿Por qué te muestre? ¿Por qué me alejaste? ¿Por qué te alejas de mí? A veces, la costumbre es más fuerte que el sentimiento ¡Eso te lo dice! ¡Sí! ¡Sí! ¡Andar! ¡En vivo! ¡Mucho cariño! ¡Zapate a ti! ¡Oh! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Oh... ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde?! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están los varones? ¡Salud, salud los varones! ¡Salud los varones! ¡Los varones! ¡Los varones! ¡Los varones, arriba! ¡Los varones, árboles! Yo no sé qué habrá pasado, sé que me has abandonado, ¿por qué me hablas Hahnjado? Solo sé que yo te amaba Por las noches te soñaba Luego, luego te lloraba Y me quedo Y lloro por ti, por ti Y muero sin ti, sin ti Espero por ti, por ti Y sufro sin ti, mi amor Y lloro por ti, por ti Y muero sin ti, sin ti Espero por ti, por ti Y sufro sin ti, mi amor Oye, ya no puede, ya no puede bailar ¿Qué pasó con los hombres? ¿Qué pasó con las mujeres? Ya no puede bailar ¡Salud, salud! Ya no puede, ya no puede bailar Y zapatadito, zapatadito, zapatadito Baila, 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 goza, goza Y como suena el teclado Como suena el marco musical Así, así, zapatadito Así, así, zapatadito Así, así Cintura, mami, cintura Cintura, mami, cintura Cadera, cadera, cadera Abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito Arribita, arribita Arribita, arribita Eso, eso, eso Báilalo Eso, eso Báilalo Eso, eso Báilalo Así, amor Así, así Así, así Así, así Así, así Salud, salud Mira como baila Mira como goza Mira como baila Que no puede Ponme la molladita